Nos gusta mucho porque es un propósito además que sea una gran fiesta para celebrar la primera vez que sucede en el área del caribe un evento como este pero además en cuba que ya nosotros tenemos como desde nuestra idiosincrasia y tradición el espíritu de fiesta siempre mostrándolo el evento de culinaria es para tener un intercambio justo con la culinaria italiana que es tanta tradición y que el mundo entero se ha apoderado de ella vienen importantes chef desde italia a intercambiar y a compartir con con los chefs de nuestro país y será un gran show así está pensado